Pasa este río que pasarelo Cuando la luna se cae al suelo Y un velo negro vela este sueño Sueño soñado, sueño sediento De amaneceres que van creciendo Con el espejo manso del río Y mil canoas que van hiciéndo Pasa este río que pasarelo Mese que me hace río siestero Mese un soleado Borde de enero Mese su canto con voz de pena Pena que pena, la pena muda Pena que pasa, pena que queda En todo un pueblo que va y espera Pasa este río que pasarelo Cuando amanezca volverme quiero Y ver el día que volverero En que la luna robe del río El espejado sendero inquieto Y camalotes en limpio vuelo Vista en ciudades de verde nuevo Pasa este río que pasarelo Y camalotes de limpio vuelo Música Pasa este río que parara Parare, parare, parara Pasa este río que parara Pasare, 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 pasare Pasare, pasare, pasare Pasa este río que parara Parare, parare, parara Pasa este río que parara Pasare, pasare, pasare ¡Gracias!